Dona a gobierno municipal de Cuauhtémoc 300 mil pesos a la Cruz Roja. El presidente municipal, Romeo Antonio Morales Esponda, realizó la entrega de una donación de 300 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana por parte del gobierno de Cuauhtémoc. Alerta protección civil por vientos fuertes en Cuauhtémoc. Las velocidades serán en aumento y habrá ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora o superiores. Arranca Instituto del Deporte de Cuauhtémoc tres nuevas academias deportivas. Impartirán clases en diversas instalaciones a beneficios de niños, jóvenes y adultos. Completa municipio de Cuauhtémoc entrega de uniformes a personas de obras, servicios y señalización. La indumentaria servirá para brindar seguridad y comodidad al momento de realizar sus labores.